Hola, hermanos y hermanas en Cristo, y también todos los invitados para el Estudio Bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de Dios, estamos reunidos para seguir profundizando con la Palabra de Dios que está manifiesta en el Libro Romanos. Sí, hoy también vamos a iniciar con el Estudio Bíblico Romanos, con la oración ante Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga Señor, enseñándonos de cada detalle de la revelación del Señor, para que podamos conocer primero a nuestro Dios y detalle de su mensaje para con nosotros para este siglo. Y también, Señor, para la iglesia que somos hoy en día como el Cuerpo de Cristo para cumplir la voluntad y la misión de nuestro Dios. Señor, hoy estamos aquí un día más para profundizar con el Libro Romanos. Dios, ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo, para que podamos ver cada detalle de la revelación hecha y escrita en el Libro Romanos, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya. Ayude a todos nuestros hermanos y hermanas y invitados nuestros que conecten a su tiempo, y para que puedan estar pendientes en aprender más y más con toda la verdad del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si, entonces hoy vamos a buscar el Libro Romanos, capítulo 16, sería el último capítulo del Libro Romanos, desde verso 6 hasta 12. El Libro Romanos, capítulo 16, versículo 6 hasta 12, sería. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Androénico y Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Y saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristolbulo. Y saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trífera y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Sí, entonces hasta aquí leímos. Sí, aquí están hablando una cuestión muy, pero muy importante, como una vez pasada. Primer parte de la prédica sobre, compañero fiel, este apóstol Pablo. Hoy, segunda parte, estamos hablando, ¿verdad? Sí, realmente en el fondo de corazón de apóstol Pablo se encuentran realmente muchas personas, ¿verdad? Muchos obreros, fieles, que se acuerdan muy bien con cada, ¿verdad? Cualidad de ellos y obra, ¿verdad? Esa segunda voluntad divina del Señor. Sí, por supuesto, ellos en el principio eran frutos, ¿verdad? De la evangelización de apóstol Pablo. Y luego ellos no solo quedan como frutos, sino quedaron final como obreros, fieles, como árboles de la vida, ¿verdad? Tal como está escrito en el libro, Proverbio capítulo 11, versículo 28, dice, Y el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio, dice, ¿verdad? Por eso siempre, inicio, obreros fieles, inicia, debería iniciar como fruto, ¿verdad? Fruto del justo. Y si no, estaría mal inicio de uno, ¿verdad? Final, uno, por ejemplo, predicando, congregando, orando, ofrendando y diez mandos, hace miles cosas, pero sin ser fruto del justo, final, no vale nada, ¿verdad? Su obra, ¿por qué? Nunca inicia ninguno como árbol, es una vez, jamás. Siempre se inicia como el fruto, ¿verdad? Como fruto del justo. Porque en nuestra salvación tan grande, nuestra bendición tan grande que estamos disfrutando día con día, ¿verdad? En esta salvación tan grande hecha por nuestro Señor Jesucristo, a través de su gran sacrificio, tal como dice, Hebreo capítulo 9, versículo 12, No por sangre de macho cabrío ni de becero, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así, la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo, una vez para siempre, uno debería obtenerla por medio de ser predicado por justo, por los justos, quienes llevan el evangelio verdadero. Porque Dios nunca trabajó hoy en día, por ninguna otra manera, sino ser predicado uno por el justo enviado de nuestro Señor Jesucristo. Como dice, Primera, Juan, capítulo 1, versículo 21, dice, ¿verdad? Dios ha agradado a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo cual, importantísimo, ¿verdad? Uno oír el evangelio por medio de los justos como enviado de Cristo. Como dice San Juan, capítulo 21, versículo 22, ¿verdad? Como mi Padre me envió, así también yo se envío, dice, ¿verdad? A donde envía Cristo a sus apóstoles al mundo para que evangelizara, ¿no? Para que predicara el evangelio verdadero, para que uno oye y al final cree y ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. En este punto, para llegar a creer en la verdad, sí o sí tienen que ser arrepentidos. Sin que sean arrepentidos, no hay fe verdadera. ¿Qué significa el arrepentimiento? No es pedir perdón día con día, es una mentira, del diablo es. Jamás uno puede ser salvo por pedir perdón diariamente, nunca, jamás. Por eso tiene que ser arrepentido de esta doctrina falsa, de ese tipo de doctrina tan diversa y tan variable, ¿verdad? Que asesinan a millones de gente realmente, ¿verdad? Por eso tiene que dejar cualquier doctrina falsa para no creerla más. Por ejemplo, uno si cree en la mentira, nunca puede creer en la verdad. Por eso sí o sí, para llegar a ser fruto del justo, ocuparía absolutamente ser arrepentido. Primer paso y luego viene ya, escuchando el evangelio verdadero, pueden llegar a ser justo, justo, verdadero. realmente por la fe en el evangelio de Cristo. Por eso, importantísimo que uno esté bien preparado, ¿verdad? Por medio del evangelio, con el cual llegan a ser salvo, liberado del pecado, con corazón arrepentido, dejando creer cualquier mentira, y uno llega a creer en la verdad final, por la verdad pueden llegar a ser libre de todos los pecados y de la condenación, y con toda la culpabilidad, uno siendo libre, abierto el corazón, pueden llegar a ser sellados del Espíritu Santo. Como dice el libro Apocalipsis, capítulo 3.20, aquí estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. ¿A quién entra? El Espíritu Santo de Cristo. Al que oye mi palabra, dice, ¿verdad? Al que oye mi palabra, mi evangelio, mi palabra de verdad. Así el Señor dice, entraré a él, al que abre su corazón, oyendo el evangelio. Por eso, ahí nunca cabe ninguna cosa, otra cosa, jamás, que no es bíblica. Por ejemplo, hoy en día, oración de fe, absolutamente equivocada, falsa. Por medio del bautismo, yo soy la nueva criatura, falsa doctrina. Y también, ¿verdad? Un ángel me reveló mentira. Por sueño yo vi, otra mentira más todavía, ¿verdad? Por la visión, tampoco. Solamente hoy en día, el Espíritu Santo de Dios, trabaja por medio de su iglesia, verdadera y renacida, cuya cabeza es Cristo. Así que Cristo mueve su cuerpo, que es la iglesia, para rescatar alma, constantemente, ¿verdad? Por eso, Señor, envía de dos en dos. Ellos son congregados, ¿verdad? En él, en la iglesia de Cristo. Ellos están sujetos, bajo nombre de Cristo. Ellos son, y a rama, o pámpano, permanecido en la vida del Señor, por la voluntad del Señor, enviado de dos en dos. Y, realmente, ellos llegan a diferentes lugares, y predican, oyen el Evangelio, por medio de ellos, que son enviados de Cristo, conectados, permanecidos en la vida verdadera. Ahí, Espíritu Santo de Dios, trabaja para, ¿verdad? Y llevar, hacerlos llevar frutos, pero muchos frutos, para la gloria del Señor. Por eso, el fruto del justo, así nace, siendo el fruto justo, y ya permanecido en la tierra, prometida, en la iglesia de Cristo. Por eso, al final, en el principio, ¿verdad? Un justo, ya recién renacido, y bienvenido a la iglesia de Cristo. Y uno congrega, ¿verdad? Bien estimado, bien amado, bien, también, y, y también bendecido, en este punto, ¿verdad? Y se lleva mucho cariño, y bienvenidos, como bien, venidos, ¿verdad? Si invitados, realmente, uno podrá congregar, ya la iglesia de Cristo. Pero, mientras uno ya crece, se madura, más y más. Ese fruto ya maduro, no quedan siempre, ¿verdad? No quedan siempre, como frutos. Final, ¿verdad? Por los que son labradores, ¿verdad? Todos frutos, y se cosechan. Y los frutos, ¿verdad? Se comen dulcemente, para disfrutar, ¿verdad? Los labradores, y luego, sus semillas, ¿verdad? caen, sus semillas caen, en la tierra prometida, ahí nacen, como una plantita, y crecen como árboles, y al final, pueden llevar mucho fruto, ¿verdad? Si algún, ¿verdad? Si fruto caen, tal como, ¿verdad? Estaban llevados en un árbol, ¿verdad? De vida, por el justo, por la iglesia santa, renacida, y al final cae, y eso es, y entonces, al final, ¿verdad? Y se brota semilla igual, entonces, y se hace una plantita, y árboles, árboles de vida, se hace siempre, así, ¿verdad? Una etapa como fruto, después, ¿verdad? Mientras que se crece, se convierte, ¿verdad? Cada cristiano, en los árboles de vida, para llevar fruto, ¿verdad? Bien, arraigado en la tierra prometida, en la tierra santa, la cual se compararía, hoy en día, como la iglesia santa, de Cristo, Jesús. Así que, sin que sea un árbol, arraigada, ¿verdad? Con su raíz, realmente no podrían llevar ningún fruto, para llevar fruto, fruto verdadero, debería ser primero, ¿verdad? Caídos, de su lugar, bien alzado, levantado, como fruto, siempre está pegado con las ramas, de diferentes árboles, ¿verdad? Pero al final cae, y se niega total, así se viene pudrición, ¿sí o no? Totalmente, su forma se desforma, totalmente, y después, y ahí nace semilla, y en el medio, de verdad, su cuerpo, bien, y ya, como podrido, ¿verdad? Y desformado, ahí nace la semilla, se transforma en brote, y plantita, y planta, y ahí al final lleva, hermosos frutos. Por eso siempre así, inicio del, ¿verdad? En un miembro verdadero, de la iglesia de Cristo, siempre debe ser el fruto del justo, y luego, creciendo, ¿verdad? Se transforma como árbol de vida, como obrero fieles, en nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia de Cristo. Por eso ahí, uno llevaría una vida, sabia, porque el Señor dice, el que gana al más, sabio, dice, el que gana dinero, no sabio, el que gana mucha fama, no sabio, el que gana, ¿verdad? Sí, como algún conocimiento, mundano, no es sabio. Pero uno que gana, ¿verdad? Mucha potestad política, no es sabio. Señor, nombra como sabio verdadero, al que gana alma, dice, por eso, señores, están mirando, no el tiempo temporal, que termina o acaba, ¿verdad? Al morir uno, sino señores, están mirando más allá de la muerte, con la vida eterna, ¿verdad? Porque nuestro Dios es eterno, y todos sus seres queridos, amados, somos eternos también. y el ser, ¿verdad? Cualquier ser humano, que nacen en el mundo, también eterno. Cualquier persona, nace ya con la imagen de Dios, que es el espíritu inmortal. Lo que muere es el cuerpo, lo que nunca muere, y dura eternamente, es espíritu. Por eso, en este caso, el espíritu, según la imagen de Dios, ¿verdad? inmortal. Por eso, la Biblia habla de las resurrecciones, ¿verdad? Segunda, y primera y segunda resurrecciones. Primera para lo justo, segunda resurrección, para pecadores, ¿verdad? Pero seres humanos, inmortal. Por eso, la Biblia habla, a todos seres humanos, que serán resucitados, por Dios, ¿verdad? Por eso, el que gana alma, es sabio. ¿Por qué? Esa ganancia dura para siempre, su premio, y recompensa dura para siempre, y el que gana, siendo árbol de vida, realmente sabio, sabio, verdadero, ¿verdad? Y por eso, aquí, apóstol Pablo, ¿verdad? Ya cerrando la carta, para los hermanos, que están en Roma, y se acuerdan mucho, sobre los fieles, que están bien marcados, en su corazón. Ustedes leyendo aquí, ¿verdad? en el libro romanos, capítulo 16, ahí aparecen demasiada cantidad de obreros, ¿verdad? Algunos son obreros fiel, como matrimonio, algunos como una hermana, y algunos otros hermanos, pero realmente se presentan, diversos nombres, como obreros fieles. Como que no pueden explicar, ¿verdad? cada cualidad de obreros, cada cualidad de obreros, tal como está manifesto en el libro romano, capítulo 16, y, pero apóstol Pablo, ¿verdad? Y mínima, ¿verdad? Mínima cualidad de ellos, se están mencionando. Pero aquí, cada uno, que es nombrados, única vez aparece, ¿verdad? en la santa biblia entera. Por ejemplo, aquí, y, el libro, y romanos, capítulo 16, verso 6, saludad a María, la cual ha trabajado muchos entre vosotros. María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, entre vosotros que son, hermanos que están en Roma, ¿verdad? Entonces, ellos la conocen, como la conoce apóstol Pablo, pues se nota que Pablo, ¿verdad? Aún no ha llegado hasta Roma, él enviaba también, ¿verdad? Muchos obreros fieles, quien trabajan con mismo sentir, con mismo espíritu, con misma pisada, apóstol Pablo, ¿verdad? Y siempre estaban apoyando a los hermanos que están en Roma. En este caso, hermana María, ha trabajado mucho entre vosotros, pero dice, hasta ellos que son hermanos en Roma, la conocen. Pero es en este caso, esa hermana María, ¿verdad? Única vez está escrita aquí, en el libro Romanos, capítulo 16, verso 6. Pero está bien marcada, imagen de esa hermana María, ¿verdad? Fiel, buen, trabajadoras, entre los hermanos en Roma. Por eso Pablo, ¿verdad? Menciona nombre de María, ha trabajado mucho. Así que, para trabajar, uno tiene que aguantar de todo, cansancio, y también, realmente superando su situación, limitante, ¿verdad? Y realmente pueden continuar, llevando, servicio, para la iglesia de Cristo. Pues, en la iglesia de Cristo, debe estar, como esta hermana María, ¿verdad? Muchos hermanos, hermanos fieles, quien trabajan, en la iglesia de Cristo, en diferente área, en diferentes zonas, ¿verdad? Así que, pasando tiempo, ¿verdad? En nuestra iglesia, también se forman hermosos, servidores, que tienen corazón, humilde, y corazón manso, y corazón fiel, para poder, ¿verdad? Servir a la iglesia de Cristo, para cumplir, la ambición, y la voluntad, de nuestro Dios. Y se ven, ¿verdad? Y entre nuestros hermanos, como fieles servidores, que trabajan, echando todo su corazón, para la iglesia del Señor Jesucristo. Pues, aunque sea una vez, ¿verdad? Única vez, manifiesta esta hermana, quien está en la Roma, pero, en el fondo de corazón, de Apóstol Pablo, con muy buen recuerdo de ella, y con su cualidad, también, y realmente está, ¿verdad? Mencionada esta hermana, María. Y verso 7, también dice así, saludad a Andrónico, y a Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, entre los apóstoles, y que, también fueron antes de mí, en Cristo, dice. Así que, en este caso, parecerá, ¿verdad? y todos, ¿verdad? Y Andrónico, y Junias, mis parientes, dice, mis parientes. Posiblemente, ellos son matrimonio, pero, ellos son parientes de Apóstol Pablo, y compañeros de prisiones, dice. Y ellos, ¿verdad? Fueron renacidos antes de Apóstol Pablo, parece. Por eso, que también fueron antes, dice, fueron antes de mí, en Cristo, dice. Pero, en el corazón de Apóstol Pablo, es parientes. No sé, ellos son primos, o, como, si, no se nota, ¿verdad? Cuál es su parentesco. Pero, son parientes de Apóstol Pablo, y hasta ser fielísimos, llegar, ¿verdad? En, como hacer compañero, ¿verdad? Compañero de prisiones, juntamente con Apóstol Pablo. Caminando junto con Apóstol Pablo, predicando el Evangelio, sirviendo a la Iglesia de Cristo, ¿oh? Ellos, ¿verdad? Compañero de Apóstol Pablo, juntamente con Apóstol Pablo, fueron, prisionados en un tiempo, ¿verdad? Parece, por eso así dice, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, dice, entre los apóstoles. Pero, no solo para Apóstol Pablo, sino para los demás de Apóstoles, reconocidos, ¿verdad? Andrónicos y Junias, como, ¿verdad? Pieles, justo, ya renacido con fidelidad, siendo un gran obrador, obreros, fieles, ellos sirven a la Iglesia del Señor Jesucristo, acompañado hasta aflicciones, dificultad, y gran sufrimiento, por causa del Evangelio de Cristo, hasta caer en el preso, juntamente con Apóstol Pablo. Entonces ellos, fielísimos, ¿verdad? Caminando con Apóstol Pablo, con la Iglesia de Cristo, ellos eran bien perseguidos. Por eso en el fondo de corazón de Apóstol Pablo, están bien marcados, ¿verdad? como servidores fieles, como colaboradores fieles, y hermoso, ¿verdad? Aunque única vez aparece este nombre, ¿verdad? Andrónicos, Andrónico y Junias, pero ellos son, y realmente, fieles en Cristo Jesús. Aunque se menciona única vez aquí, ¿verdad? En el libro de la memoria de nuestro Señor Jesucristo, se escribiría muy detalladamente sobre ellos, ¿verdad? Como fueron renacidos, debe haber sido renacido, como permanecido en la Iglesia de Cristo, como la servían, como se acompañaban con los apóstoles, y con la Iglesia de Cristo, aunque vienen miles de situaciones, dificultosas, ilimitantes, ¿verdad? Pero brincándola, siempre ellos fielmente seguían al paso de Cristo, con la Iglesia, y con los apóstoles, y hasta ganar gran estima, ¿verdad? Entre los apóstoles. Sí, ahí se nota, ¿verdad? Y gran bendición que alcanzaron y Andrónico y Junias, ¿sí? Y David dice, versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, dice Amplias, amado mío en el Señor. Cerrando el libro de Romanos, Pablo, y se acuerda de Amplias, Amplias también, ¿verdad? único nombre que aparece en Romano capítulo 16, única vez, ¿verdad? Amado mío, si Pablo lo ama, ¿verdad? Tanto, y no se, ¿verdad? nota cómo era su cualidad, cómo era su obra fiel que llevaba en Cristo Jesús. Pero en el corazón de Apóstol Pablo está bien sentado, ese hermano, Amplias. Entonces, y en verdad, y siendo llamado Pablo, y siempre se acompañaba, ¿verdad? Por lo menos escribiendo este libro de Romanos, él siendo fruto del justo, Amplia, ¿verdad? Y caminaba con la iglesia de Cristo. Por eso, hasta ahora, ¿verdad? Que escribe el libro de Romanos, Pablo se acuerda como amado suyo, Amplias, en el Señor, dice. No humanamente lo ama, sino en el Señor, siendo justo, renacido, ¿verdad? Está ubicado en el corazón de Pablo como gran, ¿verdad? Hermanos, Amado de Apóstol Pablo. Y verso 9, Saludad a Urbanos, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y está aquí, Amado mío, así dice, ¿eh? Ellos también, el único nombre es que, como único nombre aparece en el Romano capítulo 16, ¿verdad? Como colaborador dice, Urubano, nuestro colaborador, Urubano. ¿verdad? En Cristo Jesús. Y, está, está aquí, amado mío, así dice. Si por eso, en el fondo de corazón de Apóstol Pablo, Urubano, se está aquí, ¿verdad? Y se acuerda muy bien, Urubano como, eh, colaborador, ¿verdad? ¿verdad? Nuestro colaborador en Cristo Jesús. Se nota, ¿verdad? Apóstol Pablo llevaba un pastoreo bien amplio. y no solo él, ¿verdad? Jamás, tal como están mencionados muchos obreros fieles y muchos compañeros fieles, juntamente con Apóstol Pablo, por apoyo de ellos, por la oración de ellos, por compañía de ellos, Apóstol Pablo podía cumplir su misión, compruebe la voluntad divina del Señor. ¿verdad? Por eso, y juntamente con Apóstol Pablo, ellos todos van a ser recompensados. El que predicaba el Evangelio, más concentrado, ¿verdad? En, con toda palabra, eh, eh, diversa, ¿verdad? Conforme a la verdad del Señor. Apóstol Pablo, con todas las revelaciones que llevaban, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, para evangelizar y predicar y escribir, la carta y servir a la iglesia, y fortalecer la fe de todos hermanos y hermanas, en diferentes regiones, diferentes ciudades, en diferentes países y naciones, ¿verdad? Pero Apóstol Pablo, siempre juntamente con los hermanos fieles, obreros fieles, ellos estaban trabajando, ¿verdad? Hermosamente, para la gloria del Señor. En este caso, no solo será recompensado Apóstol Pablo jamás, juntamente con todos los compañeros fieles de Apóstol Pablo, ¿verdad? Sería. Por eso, cada uno, el funcionamiento diferente en la iglesia, ¿verdad? Alguno como boca, predica. Alguno como pie, ¿verdad? Trabaja caminando mucho. Alguno como mano, también, ¿verdad? Hasta mínima, ¿verdad? cosa que ocupa la mano y para cumplir, ¿verdad? Cada función de la iglesia del Señor. Trabaja como mano, alguno como oído, alguno como ojos, alguno como nariz, y alguno como, ¿verdad? lengua, y de toda manera, ¿verdad? Diferentes miembros unidos, formando el cuerpo. Así ya cada miembro, ¿verdad? Apoyado por el cuerpo, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Uno puede cumplir su misión. Pues importante, ¿verdad? Estimar a la iglesia de Cristo, y respetar a la iglesia de Cristo, y también, obedecer a la voluntad de Dios, permanecer en la iglesia del Señor, como miembros, como pámpanos, ¿verdad? Que no permanecen en la vid, no pueden llevar ningún fruto, así el Señor dice, San Juan, capítulo 15. Así que, el pámpano que permanece en la vid, lleva muchos frutos, porque pueden absorber la savia, que viene de la raíz, de la vid verdadera, y pueden, ¿verdad? absorber el sol, y aire, ¿verdad? Para convertir, con toda la cosa que absorbe, permanecido en la vid, y cada pámpano, llevan frutos, ¿verdad? Ocas, y flores, y final, frutos, y así se cumple la ambición de Dios, ¿verdad? Cada pámpano, sin permanecer en la vid verdadera, no pueden llevar ni hoja, ni flores, ni fruto, uva, ¿verdad? Y siendo pámpano, no permanece en la vid, se cae, y final, se seca, y se pisotea, por todas las bestias, y animales, y todo, ¿verdad? Seres humanos, que encima pasan, sobre pámpanos caídos, que están pegados, con suelo de la tierra, entonces, final, terminaría muy mal, ese pámpano, que no permanece en la vid, ¿verdad? Por eso, según la voluntad de Dios, cada pámpano, debería permanecer en la vid verdadera, ahí pueden llevar, muchos frutos, según la voluntad, y el poder, que Dios, con que trabaja, ¿verdad? Uno puede llevar fruto, ¿quién es el labrador? El Padre de Dios dice, ¿quién es la vid verdadera? Cristo dice, ¿quién es pámpano? Somos nosotros, siendo limpiados, ¿verdad? Como dice San Juan, capítulo 15, versículo 3, vosotros estáis limpios, por la palabra, yo os he hablado, verso 4, permanecer en mí, y yo en vosotros, si uno permanece, como pámpano, en la vid verdadera, yo, Cristo, como la vid, trabaja, para mantener, ese, pámpano, para verdad, y, alcanzar, sabía, por la raíz, ¿verdad? Absorbiendo, todo sol, toda luz, del sol, y vientos, y aire, final, apoya, ¿verdad? Como árbol, la vid verdadera, por medio de todo, ¿verdad? La abranza del labrador, ese pámpano, queda bien beneficiado, y llevaría fruto, para la gloria del Padre, Dios. Al contrario, se seca, y se pisotea, por todo, animales, bestias, y los hombres, y se seca, uno, al final, no vale nada, no sirve nada, y se quema, se convierte en ceniza, no sirve nada, al final, dice, verdad, hace un pámpano cortado, de la vid, y hace ni un mínimo clavo, tampoco, así que no vale nada, inútil es total, y se quema, y se vuelve, en la ceniza, ¿verdad? Así, Dios nunca trabajó, con ese pámpano, no permaneció, en la vid, por eso, con nuestra obediencia, y sujeción, según la voluntad de Dios, permanecido en la vida del Señor, sí, por supuesto, ahí veremos, y la gloria del Señor, gran bendición, y abundancia de vida, llevando mucho, pero muchos frutos, pero al final, ¿verdad? Por eso, se nota, que todos los hermanos, hermanas, que se nombran, en el libro, romano, capítulo 16, como obreros fieles, ellos como pámpanos fieles, permanecido en la vid, juntamente con Apóstol Pablo, pueden llevar compañía, y pueden llevar buen, ¿verdad? Trabajo, hasta ser bien acordados, por medio de Apóstol Pablo, obviamente, este, esa memoria, que tiene Apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque se menciona, muy brevemente, pero nuestro Señor, que conoce el corazón, y nuestro Señor, que conoce mínima intención, de cada justo, y nuestro Señor Jesucristo, conoce, hasta toda obra, ¿verdad? Fieles, que llevan cada justo, Señor, escribe en el libro de memoria, cuando venga, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, Él va a recompensar, ¿verdad? Hasta todos los justos fieles, conforme a su obra hecha, según su obediencia, y su gestión, conforme a la palabra, de nuestro Dios, así, nuestro Dios, nuestro Señor, trabaja, ¿verdad? y por eso, y llegar, ¿verdad? y hacer árbol, como obrero fiel, es importante, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? terrible guerra, guerra espiritual, por eso, nosotros podemos comparar, ¿verdad? Ese viaje misionero, que llevaba apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta cuarto viaje misionero, hasta Roma, final, en Roma, él ya, partió, ¿verdad? y como decapitados en él, en la ciudad, en Roma, según la historia de iglesia, ¿verdad? Pero Pablo ya menciona su día de partida, segundo, segundo a Timoteo, capítulos 4, verso 6, ¿verdad? Ya ha llegado mi partida, es en el día de mi partida, ya Pablo, ya fue, revelado por Dios, que está cerca de su día de partida, por eso Pablo está súper, ya gozoso, emocionante, también, ¿verdad? Está bien gozoso, y final, está ya confirmando de la corona adquirida, ¿verdad? Corona de justicia adquirida, por su vida, por su obra, fieles que llevaban, ¿verdad? En toda su vida, desde haber sido renacido, tal como dice, hecho capítulo 9, ¿verdad? Porque hecho capítulo 9, ahí menciona sobre conversión de apóstol Pablo, por la revelación directa de Cristo Jesús, hasta llegar a ser, ¿verdad? Apóstol de Dios, apóstol de renacido, como once apóstoles, directamente, juntamente con Cristo, aprendiendo, oyendo cada palabra, ellos fueron convertidos, fueron salvos, como uno de ellos, apóstol Pablo, directamente encontró con Jesucristo, en la visión que manifestó Cristo, como la luz resplandeciente, más que la luz del sol, y hasta llegar cegado él, ¿verdad? Y él cayó, y ahí oye, ¿verdad? La voz de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿verdad? Pablo pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Así, perseguir a la iglesia de Cristo, era perseguir a Cristo, porque la iglesia es, cuerpo de Cristo, entonces, uno que persigue al cuerpo, es perseguir a esa persona, directa, ¿verdad? Directamente. Así, apóstol Pablo, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, hasta matar a Esteban, quien predicaba la verdad, y está con autorización, una carta con autorización de sumo sacerdote, está yendo hacia Damasco para perseguir a la iglesia. Pero al final, entendió Pablo, ¿verdad? Todo lo que había creído, segundo rumor, que expandido, ¿verdad? Divulgado en toda parte de Judea, por la mentira de los soldados, que eran abarros, cobrando dinero, ¿verdad? De la mano de anciano y principal sacerdote, ellos divulgaron mentira, diciendo que Cristo fue resucitado falsamente. Los discípulos robaron el cadáver de Cristo, y esconden, y ellos lo esconden, y ellos dicen que Cristo fue resucitado. Así, ellos divulgaron esa mentira, ¿verdad? Fue creída en el corazón de Pablo, pero ahora encontrando con Cristo, cara a cara, frente a frente. Pablo, mira, totalmente fue convertido de esa época, ¿verdad? Ya Cristo era Mesías verdadero. Sí, yo me equivoqué. Yo creí en judaísmo equivocadamente. No es así. Cristo es el Salvador verdadero. Entonces, Cristo murió en la cruz, como el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, y murió en la cruz, en cancelación. Por lo cual, él tuvo que ser derrotados, por causa del pecado del mundo que él llevó en su cuerpo, y Cristo murió en la cruz para salvarnos una vez para siempre. Así que fue revelado el Evangelio claramente en el corazón de Pablo, por la revelación de Jesucristo. El verdadero ya fue convertido desde aquel tiempo hasta ese momento. Segunda, Timoteo, capítulo 4, verso 6. Ya él ya recibe la revelación del Espíritu Santo, que hasta su día de partida está cerca. Entonces, Pablo está confirmando de que de la corona de la justicia adquirida por su vivir, conforme a la voluntad de Dios. Antes de ser apóstol, él congregaba fielmente en la iglesia en Damasco, y luego en la iglesia Antioquía. Él sí congregado muy bien, ¿verdad? Al final fue enviado por el Espíritu Santo, juntamente con Bernabéz. Los dos fueron enviados para la obra y para la voluntad de Dios, que fue rescatar a muchos gentiles por el Evangelio de Cristo. Pues hasta ese momento, ya cumpliendo cuatro viajes misioneros, hasta llegar a Roma, predicando por dos años en la casa alquilada por dos años completo, él predicaba a toda la gente que se acercan a él. Tal como dice hecho capítulo 28, último verso, ¿verdad? Pues ahora Pablo, ya viendo su día de partida, está ya confirmando de que ya estoy listo para alcanzar esa corona de justicia. He peleado buena batalla, he corrido la segunda carrera y he guardado mi fe, ¿verdad? Ya me espera la corona de justicia el día que el Señor venga, dice, no solo para mí, sino para todo lo que esperan su venida. Pablo ya está súper contento, ¿verdad? Por eso en la vida del pastoreo de Apóstol Pablo y su evangelización, siempre a la par de ellos estaban, a la par de él, ¿verdad? Estaban muchos obreros fieles y juntamente, ¿verdad? Llevando guerra espiritual. Pues a nivel de guerra espiritual, ¿quién llevaba más, más claramente, más ampliamente, más poderosamente? El rey David. Por eso primer Samuel y segunda Samuel están hablando cómo fue la guerra espiritual que llevaba el rey David. ¿Cuándo, verdad? Fue ungido, ¿verdad? Ungido por Jehová, por medio del profeta Samuel, como dice 1 Samuel capítulo 16, ya ungido por Jehová, por medio del profeta Samuel, David, un pequeño, un chiquito, que guardaba, ¿verdad? El rebaño de su padre, Isaí, como pastorcito, el ungido ya, según el punto de vista de Dios, el prometido para llegar a ser el rey de Israel. Pero él llevaba una vida por fe, ¿verdad? 17, encontrando con Goliat, ante el cual, todo el mundo estaba temblando, ¿verdad? Este rey, el rey, Saúl, y hasta último, soldado del ejército de Israel. Estaban temblando, ¿verdad? por gran miedo ante Goliat. Pero, rey, aún no era rey, ¿verdad? Pero él que es prometido como rey de Israel, David, aún siendo un muchacho joven, un pastorcito, sin miedo, él confronta contra Goliat, y lo mata al final, ¿verdad? Con su onda, haciéndolo caer, tirando onda, pegando, ¿verdad? Esta piedra en frente de Goliat, cuando él cayó, sacando espada de Goliat, cortó su cabeza, y venció. Así David, toda la vida, ¿verdad? Como gran guerrero, llevaba, muchas, guerra, ¿verdad? Pasando todo tipo de peligro, se llevaba a guerra espiritual, para cumplir la misión, de Jehová, ¿verdad? Y la voluntad, de Dios. Por esa época de David, se conquistó toda la tierra prometida, de Dios, y Abraham, y Jacob, y se viene reconfirmación, época de Moisés, desde época de Josué, ya viene ya, de esa conquista, ¿verdad? Toda tierra, donde está prometida por Dios, Abraham, y Jacob, y reconfirmada, a, ¿verdad? Moisés. Pero, pasando aún, 14 jueces, 14 jueces, 360 años, no se ha conquistado todavía. Llegando ya, primer, el rey Saúl, tampoco fue conquistada, la tierra completa, según la promesa de Dios, con Abraham, y Jacob, pero época de David, sí. Ya viene totalmente, ¿verdad? Conquista, sobre la tierra prometida, por Dios, a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo, ¿verdad? Conquista toda la tierra, sino más que esto, formando el imperio hebreo, época de, el rey David, se viene, ¿verdad? Conquista, también, dominio sobre Egipto, Asiria, Babilonia, todos los países potenciales, que estaban alrededor de Israel, fueron conquistados, colonizados, dominados, ¿verdad? Época de David. Por eso David se llamaba, que era terrible, guerra espiritual, también, ¿verdad? Por eso ahí se nota, muchos, obreros fieles, que estaban junto, con apóstol Pablo. ¿Cuándo fue, verdad? ¿Cuándo fue nombrado, por Jehová David, como rey de Israel? Y de ver, estaba pasando, ¿verdad? Muchos tiempos, y bien perseguido, por el rey Saúl. Estando en la tierra, de Israel, ¿verdad? Eran bien perseguidos, por el rey Saúl, que quería matarlo. Aunque él era yerno de él, rey Saúl, pero Saúl, por gran envidia, por ver que, David anda, ¿verdad? Muy, sabiamente, en cada cosa, él tenía gran temor, ¿verdad? Por perderse su trono. Más bien, Saúl ya fue, y destornado, más bien, ¿verdad? Así debería ser, porque Dios ya dice, no más tú, rey de Israel. Primera, Samuel, capítulo, 15, dice, ¿verdad? Ya no más tú, por tu desobediencia, no más, rey de Israel. Por la que era, contra Amalexita, él desobedeció, el rey Saúl. Por lo cual, ¿verdad? Jehová, ya decidió de no levantarlo a Saúl, como rey de Israel, en el lugar de él. Dios nombró a David, ungido, ungiendo a David, como rey de Israel, ¿verdad? Eso es lo que dice, primer Samuel, capítulo 16. Así que, según el punto de vista de Dios, David es el rey de Israel, pero Saúl lo quería bajar de su trono, por su gran altivez y rebeldía, por su gran verdad, desobediencia contra Dios. Él quería mantener el trono, no quería pasearse, ¿verdad? El trono donde está sentado, para que David se siente, ¿verdad? En este punto, él estaba llevando una vida, rebelde y desobediente, contra Dios. Por lo cual, Saúl quería matar a David, por toda la manera. Era bien, perseguido, bien atribulado en el medio de él, ¿verdad? El reino donde reina Saúl, así David, siendo bien afligido, pero llevaba muy buen entrenamiento, y el control sobre sí, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Tener mucha valentía, y ampliar su corazón muy generosamente, hasta perdonar a su enemigo Saúl, que quería matarlo, doce veces, porque David tenía dos ocasiones de matarlo, muy fácil, porque estaba, ¿verdad? a la par de David, como descansando, ¿verdad? En el medio de cueva, en el medio de campo, de noche. Si quisiera, hubiera matado, fácil. O sea, está dormido, uno fácilmente puede matar a la par de David, ¿verdad? Con su lanza, y hasta su, su general, ¿verdad? Dice, avisa y dice, no, si tú me permites, ya una vez yo lo mato, dice. David prohibió, no lo toque, eres el ungido de Dios, ¿verdad? Por eso, y David, ¿verdad? Y aprende de ampliar su corazón, tener corazón bien amplio y generoso, hasta perdonar a sus enemigos también, ¿verdad? Por eso, llegando, sí, el rey de Israel, Hebrón, por siete años, ¿verdad? Sentado en Hebrón, él gobernaba, ¿verdad? Pueblo de, de Libu, Judá y Benjamín, y después vienen, ¿verdad? Pueblo de Israel, completo, paso a paso, sujeta a rey David, y luego se muda su capitán, capital, ¿verdad? En, eh, Jerusalén, ¿verdad? Ciudad Sion, Jerusalén, ahí ya David, ya goberna, ¿verdad? Más tiempo todavía, como treinta y tres años, así David, ¿verdad? Llevando guerra, pero siempre a la par de él estaba, muchos, obreros fieles, muchos soldados valientes, y sabios, y obedientes. Por esa base de ejército, como, bien, compañeros de apóstol, no, eh, rey David, ¿verdad? Él pudo cumplir la misión de Dios, por eso siempre en la iglesia de Cristo, se debería abundarse obreros fieles, para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, como soldados, y como colaboradores, fieles, como servidores, ¿verdad? Eh, bien, fieles también, ¿verdad? Por eso aquí un poquito vamos a ver sobre el detalle de, ¿verdad? El soldado de, eh, el soldado de rey David, segunda Samuel, capítulo 23, si tiene la Biblia, ¿verdad? En su mano, busquemos segunda Samuel, capítulo 23, ahí dice versículo 8, Estos son los hombres de los valientes de, que tuvo David, José, Pasebet, el, eh, tan bonita principal de los capitanes, este era Adino el, esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, tremendo, ¿verdad? Una persona mató a 800 enemigos, ¿cómo podría, verdad? Cada enemigo, si no da cuello, que mateme, así nunca va a decir, ellos van a resistir, una otra forma, ¿verdad? Por su, eh, técnica de guerra, como que son guerreros, ¿verdad? Entonces ellos, si una otra forma se va a defender, y van a atacar contra, ¿verdad? Este, ¿verdad? Eh, general de David, y José, José, Pasebet, pero en verdad, venciendo contra todo enemigo, ¿verdad? Uno si otro mataba, como hasta ocho enemigos, 800 hombres, una ocasión, en una guerra, en el campo de batalla, que lleva en guerra, él solito pudo lograr a matar a 800 hombres, valentísimo, poderosísimo, ¿verdad? Así que, este, eh, soldado, y general, ¿verdad? Y José, Pasebet, y realmente, caminando con mismo sentir de David, con mismo corazón de David, y siendo, ¿verdad? Gran obrero crecido, posiblemente, él pertenecía a 600, seguidor de David, que se manifiesta, en primer Samuel, ¿verdad? También ellos, eran debilitados, debía haber visto, que cayó la ciudad, en, donde ellos estaban, ¿verdad? Guardando sus, cosas, y su familia, viviendo, en la, eh, ciudad, ¿verdad? Donde ellos estaban, y realmente, que más de esa ciudad, ellos quedaron bien, decepcionados, ¿verdad? Hasta pensar a matar, apedreándola a David. Puede ser uno de ellos. Seiscientos seguidores. Seiscientos hombres, que estaban junto con David. Pero uno de ellos, puede ser, él, ¿verdad? Pero realmente, él, ¿verdad? Debe haber pasado, viendo toda obra, panorama, hecha por nuestro Dios, juntamente con David, entendiendo, cuál es la voluntad de Dios, estar con David, caminar con David, y realmente, esto es lo que Dios quiere, final, absorbiendo la voluntad de Dios, estar junto con, Rey David, ¿verdad? Segunda voluntad de Dios, fue nombrado como Rey de Israel, entonces, siguiendo, al David, y final, él ya recibía, esa sabiduría, y valentía, ese poder, con que él podía llevar, guerra contra todos, enemigos, él solo pudo llegar, a matar, ¿verdad? a sus enemigos, esos cientos, hombres, guerreros, en el campo de batalla, ¿quién da esa fuerza? ¿Quién da esa valentía? ¿Quién da este poder? ¿Quién da esta capacidad? El Dios que da, ¿verdad? Porque él está caminando, según la voluntad de Dios, junto con David, con, mismo corazón, mismo sentín, con misma, ¿verdad? Visión, de Dios, así Dios amparaba, tan, ¿verdad? poderosamente, a ese general, José, Pasebet, el, la comunita, principal, de los capitanes, dice, verso 9, después de este, Eleazar, hijo de todo, a Oita, uno de los tres valientes, que estaban con David, cuando, desafiaron a los, filisteos, que se habían, reunido allí, para la batalla, se habían alejado, los hombres de Israel, por la, por miedo, sería, ¿verdad? Por desanimado, por ver tanta, cantidad de enemigos, filisteos, suben hacia tierra de Israel, donde están ellos, ubicados, entonces, ellos pierden valentía, como nosotros, podemos lograr, vencer contra esa, multitud de guerreros, que invaden a nosotros, bien desanimado, por miedo, ellos se escapan, los hombres de Israel, ¿verdad? Están retrocediendo, terriblemente, ¿eh? Verso 10, este se levantó, ¿quién? Eleazar, ¿verdad? Después, como esto, verso 10, dice, este se levantó, e hirió a los filisteos, hasta que su mano, se cansó, y quedó pegada, su mano a la espada, terrible, ¿verdad? Hasta que se pegue, el mango de la, ¿verdad? la espada, se pegó con su mano, y mata, y mata, y mata, y mata, y mata, bien, ¿verdad? Como detenido en su lugar, donde tiene que estar, bien ubicado, no para nada ha retrocedido, jamás, ¿verdad? Viendo los filisteos, que invaden, viéndolo, ¿verdad? Todos escapan, pero él, estando en primer fila, no se retrocede, jamás para atrás, sino avanza con su valentía, con su convicción, de que esa guerra es guerra de Dios, no puedo procederme jamás, yo avanzo, y avanzo, y avanzo, viendo toda esa situación, de desánimo, que toman todos, los hombres de Israel, ¿verdad? Pero no hacen caso, como ellos, jamás, aunque muera, ya aquí, detenido, yo avanzo, y matando a los enemigos, ¿verdad? a los filisteos, él mata, y mata, y mata, y a su enemigo, hasta que, ¿verdad? Se pegan, ¿verdad? su espada, en su mano, y mata a sus enemigos, y así, final, más, ¿verdad? Animando al pueblo, también, a todos los hombres de Israel, que tomen de nuevo su espada, y que lleven guerra, ¿verdad? Ahí se ve, ¿verdad? Líder verdadero, del pueblo de Israel, ¿verdad? Con esa valentía, con ese liderazgo, con esa convicción, que él tiene, ¿eh? Por eso, verso 8, dice, los versos, sí, los capítulos, segunda, Samuel capítulo 23, versículo 10, este se levantó, e hirió a los filisteos, hasta que su mano, se cansó, y quedó, pegada a su mano, a la espada, aquel día, Jehová dio, una gran victoria, y se volvió el pueblo, en pos de él, ese líder, del pueblo de Israel, ¿verdad? Tan solo para recoger el botín, terrible, ¿verdad? Pueblo de Israel, final, viendo que se, gana y gana, ¿verdad? El de azar, contra los filisteos, entonces, el pueblo de Israel, siguen a él, y para, recoger botines, que tiraron los filisteos, para escaparse, final. Ahí se ve, ¿verdad? Una huella, una marcación, muy grande, de líder, ejemplar, ¿verdad? Como, ese soldado valiente, llamado, el de azar, ¿verdad? Versículo, sí, versículo, aquí, vamos a ver, 11, después de este, fue Sama, dice, hijo de, Aje, a la rita, los filisteos, se habían reunido, en Reí, donde había, un pequeño, terreno, lleno de, lentejas, y el pueblo, había huido, delante de los filisteos, él, entonces, se paró, de en medio, de aquel, terreno, se le, es, y lo, defendió, y mató a los filisteos, Jehová, dio una gran, victoria, ahí también, otro soldado más, Sama, obrero, fiel, tiden, del ejército, del pueblo, de Israel, y gran compañero, de, el rey David, ¿verdad? Sama, Sama, ¿verdad? Los filisteos, que habían reunido, en Reí, y dice, donde había, un pequeño, terreno, lleno de, lentejas, y el pueblo, había huido, delante de los filisteos, cuidando, ese terreno, donde está lleno, de lentejas, lentejas, comida, ¿verdad? Alimentos, entonces, los filisteos, para llevar guerra, ellos ocupan más alimentos, si pierde, ¿verdad? ese terreno, donde está lleno de lentejas, ellos comiendo bien, siendo enemigos, más alimentados, pueden atacar, más pueblo Israel, Sama, no permite esto, ¿verdad? Detenido tal, donde está él, y vence, llevan guerra, contra los filisteos, y, constantemente, matando, y matando, al final, él, logra, ¿verdad? Obtener gran victoria, y todo el pueblo, viéndolo, ¿verdad? Siguen a él también, ¿verdad? Así que, ¿verdad? En el medio de guerra espiritual, que llevaba, el rey, David, él era muy acompañado, también, por muchos soldados, fieles, generales, sabios, y valientes, y, realmente, es final, pudo, conquistar, toda la tierra prometida, por Jehová, con Abraham, Isaac, y Jacob, y mucho más, domina otros países, que están alrededor de Israel, como países potenciales, eran dominados, colonizados, por el rey, David, formando imperio, hebreo, así, en la vida de apóstol Pablo, también, si él, encontraba, ¿verdad? muchos obreros, fieles, tal como están mencionados, en el libro de Romanos, capítulo 16, así, siempre en guerra, ocupa, ¿verdad? muchos soldados, valientes, y sabios, en el, ¿verdad? misión, evangelización, o pastoreo, también, ¿verdad? se ocupan muchos obreros, fieles, que caminan, junto con, ¿verdad? y los apóstoles, ahí, se viene, ¿verdad? brillo de ellos, por su fe, por su, y fidelidad, y por su, ¿verdad? y corazón bien, puro, unido, juntamente con, apóstol Pablo, y final, junto, unidos, como, encuerpado, ¿verdad? y podían cumplir, la ambición de Dios, por eso, la voluntad de Dios, la ambición de Dios, ¿verdad? siempre se cumple, por el cuerpo de Cristo, no solo, excelencia de una persona, no, unido, junto, ¿verdad? Dios, ahí cumple su, misión, y su trabajo, ¿verdad? por eso, muy importante, ese obrero, ¿verdad? si por falta de tiempo, no podría mencionar, de todo lo valiente, del rey David, ¿verdad? pero esta gran variedad, hermosura, y valentía, ellos llevan, bien unido, con, rey David, para cumplir, la voluntad divina, del señor, en su, etapa, etapa de apóstol Pablo, había mucho, eh, fieles, ¿verdad? obreros, gran colaboradores, y ayudadores, y también ellos, apoyadores, y también, siendo, ¿verdad? compañeros, fieles, juntamente con apóstol Pablo, caminaban junto, con mismo espíritu, con mismo sentir, con misma pisada, a cumplir la misión, y la voluntad de Dios, encuerpado, siempre cabeza es Cristo, así unido entre todo, miembros, ¿verdad? fielmente, ordenado por la cabeza, quien es Cristo, caminan junto, bien unido, pero siempre ahí está, buen líderes, que, ¿verdad? y también como, eh, motivan a todos los miembros, para que caminen junto, ¿verdad? con buen sacrificio, con buen colaboraciones, y con buen sudor y lágrima, hasta sangre, ¿verdad? hasta pasar gran persecuciones, tribulaciones, ellos nunca, se retroceden, caminan junto con apóstoles, y para adelante, ¿verdad? Según, la orientación de la cabeza, así ellos servían en su época, hoy en día, también, por supuesto, ¿verdad? tenemos mucha tarea, y mucha ambición, que tenemos que cumplir, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, aún este mundo, día con día, se corrompe más, se hunde más y más, y corrupción, ¿cómo verdad nosotros, iglesia de Cristo, cuanto más tenemos que proteger, nuestra vida, y contra la corriente del mundo, ¿cómo llevar nuestra vida, divina, sana, justa, santa, para la gloria del Señor, no ser llevado, por la corriente corrompida del mundo, contra ella, ¿cómo llevar victoria? Ese es nuestro asunto diario, que tenemos que llevar, solo no, unidos sí, juntos sí, podemos, lograr, esa bendición, tan grande, eso tal como, está nombrado, ¿verdad? en el libro, de romanos, sobre obrero, fieles, así que se compararía, ¿verdad? cada obrero, como árboles, que están bien arraigados, en la tierra, prometida de Dios, como dice, el libro salmos, 92, ¿verdad? verso 12 a 14, como dice así, el justo florecerá, como la palmera, crecerá, como cedro, en el líbano, plantados, en la casa de Jehová, en los atrios, de nuestro Dios, florecerán, aun en naveques, florecerán, estarán vigorosos, y perdestas, así dice, pues aquí, se compara el justo, ¿verdad? como la planta, como planta, ¿verdad? palmares, palmera, no palmares, palmera, ¿verdad? esa, esa planta palmera, esa simboliza siempre victoria, y resurrección, en un bosque, se queman, por ejemplo, ¿verdad? Incendido un bosque, y bien quemado, todos árboles, también se va a quemar, ¿verdad? palmera, pero palmera, por tener la raíz, bien profundamente arraigada, en la tierra, se revive, así, resucita, otra vez a su brote, y esa rama, y crece, ¿verdad? llevando hoja, y final flores, y frutos, eso es palmera, por lo cual, se compara con, ¿verdad? en victoria, en gloria, y resurrección, pues cuando Cristo entró, en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? todos los seguidores de Cristo, estaban poniendo, palmeras, ¿sí o no? eso significa, victoria, y gloria, y resurrección de Cristo, final también, simboliza esto, ¿no? el árbol, ¿cómo se hace? como decían, en el principio del estudio, hoy, conté, ¿verdad? primero, como fruto del justo, debe ser, el fruto, bien alzado, entonces, todo el, todo el mundo, ¿verdad? admira, y da bienvenidos, y da cariños, ¿verdad? y respeto, un montón, hermoso, pero este fruto, para llegar a ser, árbol, sí o sí, tiene que caer, no hay otra opción, pegado ahí en la rama, bien alzado, sobre todo, ese fruto, nunca puede ser árboles, que lleva mucho fruto, jamás, por eso, señores, su grito, ya no se mencionó, ¿verdad? San Juan, capítulo 12, verso 24, ¿no? de cerdo, de cerdo, os digo, que si el grano de trigo, no cae, en la tierra, y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, así, ¿verdad? se lleva, él lleva fruto, pero mucho fruto, lleva cual, el trigo, ¿verdad? el grano de trigo, no cae, si no cae, ¿verdad? en la tierra, y muere, queda solo, único, pero, ¿verdad? si muere, lleva fruto, ¿verdad? pero mucho fruto, lleva, por eso, siempre siendo fruto, para transformación, en árbol, ocupa, ¿qué? o planta que ocupa, caer y morir, ¿verdad? caer y morir, por eso, primer negador, de sí mismo, es Cristo, ¿verdad? terrible, terrible negación, como dice, Filipense, capítulo 2, verso 5, ahí están hablando, ¿verdad? buena negación, para caer, Cristo, de arriba de todo, para abajo, total, como tal, está escrito, Filipense, capítulo 2, verso 5, dice, hay pues en vosotros, haya, no, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo, también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, en ser igual a Dios, como cosa, a que aferrarse, sino que se, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, a los hombres, y estando en la condición, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte de, cruz, ahí están hablando, como nuestro Señor, Jesucristo, cayó del cielo, para abajo, verdad, más bajo, que todo, que puede encontrar, en la tierra, nacido en el pesebre, de establo, en Belén, verdad, ni uno humano, nace en el pesebre, de establo, donde están animales, en el plato de animal, Cristo nació, tomándolo, como su cuna, ni un ser humano, así pasa, verdad, pero Dios, es digno de ser, glorificado sobre todo, dejando su trono, glorioso, verdad, él, por su amor, se humilló, hasta ser humanizado, nacido en el pesebre, de establo, en Belén, y luego, verdad, por ser hombre, se sujetó total, a la voluntad de Dios, hasta la cruz, verdad, muerte de la cruz, para dar su vida, ahí están hablando, una caída total, de Cristo, verdad, humillación total, y negación total, consigo mismo, por lo cual, Cristo, verdad, para nosotros, suena como árbol de vida, por él, que damos nosotros, como frutos, Cristo vino, hace dos y mil años, como el unigénito, tal como dice San Juan 3, 16, de tal manera, Dios amó al mundo, que ha dado a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se perda más, tenga vida eterna, Cristo vino, como único hijo de Dios, el unigénito, pero al final, cayó, verdad, y negando a sí mismo, llamando el pecado del mundo, sobre su cuerpo, y murió en la cruz, derramando la sangre, y Cristo, ya, verdad, totalmente derrotado, muerto, al tercer día, resucitó, desde 40 días y noces, mostrando su resurrección, reconfirmando la fe, que tenían todos los creyentes, de Cristo, y Cristo subió, como el primogénito, como el primer hijo de Dios, verdad, que significa, van a nacer muchos hijos, de Dios, por eso, Cristo ya para nosotros, suena como, árbol de vida, por Cristo, somos rescatados, fruto de Cristo, fruto del justo, ahora, así somos, así somos, ya, parte de, la iglesia de Cristo, como miembros, santo de Cristo, verdad, tan hermosa bendición, Señor nos dio, verdad, por su gran negación, por su caída, y muere, verdad, final, se ven esa bendición, para nosotros, completamente, verdad, por eso, copiando, verdad, tal como Cristo, fue hecho, como árbol de vida, siendo único hijo, de Dios, cayó, y murió, por lo cual, él se transforma, como, árbol de vida, lleva mucho fruto, de justo, verdad, así nosotros, hoy en día, así tenemos que crecer, como obreros, fieles, sí, que dichosamente, verdad, en nuestra iglesia, hay, verdad, obreros fieles, que trabajan, para el Señor, con corazón, unánime, con Cristo, con la iglesia de Cristo, con la voluntad de Cristo, conforme, verdad, el cuerpo, de Cristo, unido, así llevan, verdad, varios obreros fieles, en nuestra iglesia, se ve hermosa, verdad, bendición, que está creciendo, más y más, en nuestra iglesia, y por causa, de la formación, de hermoso, árboles, de vida, obrero, fieles, que llevan, hermoso, verdad, servicio, sacrificio, y ofrenda, evangelización, y también, liderazgo, siendo ejemplares, para lo demás, para caminar, junto, bien unido, ahí se brilla, la voluntad de Dios, y se cumple, de una forma, perfecta, poderosamente, Señor, por Señor, verdad, sí, entonces, hoy, hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar, Señor, muchas gracias, por darnos, gran bendición, y misericordia, a cada uno, de nosotros, bendiga Señor, a todos nuestros hermanos, hermanas, justo renacidos, para que crezcan, como árboles, de vida, como obreros, fieles, en Cristo, para todo asunto, y la voluntad, de nuestro Señor, Jesucristo, ya que el Señor, ya formó, hermoso obrero, fieles en nuestra iglesia, crezca más y más, ese grupo, de obreros, fieles, para poder, cubrir con el Evangelio, trabajando, encuerpado, en Cristo Jesús, para cumplir, la misión divina, del Señor, nuestro Dios, muchas gracias Señor, por todo, como tal, Apóstol Pablo, se acuerda de sus, compañeros fieles, que caminaban con él, con fidelidad, y con sinceridad, y pureza, caminando con él, buscando la voluntad, y vera del Señor, y se acuerda, con buen recuerdo, hoy en día, también el Señor, trabaja igual, que ante, para su, hermosa voluntad, para su iglesia, santa, el cuerpo de Cristo Señor, gracias Señor, por todo, y dejamos todo en su mano, y oramos, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, Amén.